Desde el 18 de enero la Superintendencia de Salud de Magallanes inició el proceso de liquidación de la garantía de la ex ISAPRE Más Vida. En esta etapa del proceso se pagarán las deudas que esta ISAPRE aún mantiene con prestadores y con los usuarios que se generaron hace poco tiempo. El llamado es a las personas que tienen deudas pendientes de Más Vida que revisen esta publicación que está en la página de la Superintendencia para que vean si está completa y de acuerdo a los montos que ellos tienen consignados. Pero, ¿qué pasa si algo no está de acuerdo con lo señalado en la página web? Deben acercarse a la Superintendencia lo antes posible para establecer ya la forma en que se va a incorporar esta deuda. Los acreedores de la ex ISAPRE Más Vida tienen un plazo de 60 días para reclamar diferencias o desacuerdos con lo publicado, por lo que la Superintendencia de Salud espera que los usuarios realicen este trámite lo antes posible para no tener posteriores inconvenientes.